Pero que siguen estando en el aire, me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. Los nombres de los países. Radiocaput.com Estás conectado. Estás en Caput. Los nombres de los países. Inglaterra. En el año 684. Debido a las invasiones del pueblo de los Anglos, que se han establecido en el sur de la isla, este territorio pasó a llamarse England, o Tierra de los Anglos, es decir, Inglaterra. El nombre de England o Inglaterra comenzó a utilizarse en el siglo XI. Los Angeln provenían del sur de Dinamarca y del norte de Alemania. Ellos se llamaban a sí mismos Engel, y más tarde Angle. Pero, ¿cómo les va? ¿En qué habla esta mujer? Y hablan en creole. Criollo. Bueno, digamos que creole es una forma de decir criollo en francés. Es uno de los idiomas que se habla en las Antillas. Acá en América también se habla francés y se habla inglés. Hay muchas islas, hay muchos dominios. Ahí se habla holandés también. En Curaçao se habla el holandés, en San Martín también, y el inglés en Dominica, en Belice. Hay un montón de lugares, en las Bahamas, y todo eso es América. Por eso vale la pena explicar algunas cosas. Comienzo ya. Vamos, el profesor greco viene. Esta música es la música tzuc, y se baila y se canta mucho ahí en las Antillas. ¿Qué son las Antillas? Unas islitas que van más o menos desde Cuba hasta Venezuela, llegan como si se fuese goteando Cuba un montón de islitas. Y ahí están estos dominios. También en las Guyana, y en toda la parte de la península del Yucatán, que es donde está México. Todo eso es la península del Yucatán. Bueno, resulta que cuando vienen a conquistar estos lugares, no, a descubrir América. América ya estaba. Como dice Jorge Rachid, cuando desde el barco dijeron tierra, desde tierra dijeron barco. Y sí, también la gente que estaba acá descubrió que había unas personas de color blanco en la piel y que venían con armaduras y cosas que hacían fuego raro. Pero, bueno, cuando viene esta gente trae un idioma. Pero vienen otros también. No nos olvidemos que donde hoy funciona el centro comercial más importante que hay en América y en el mundo, que es Nueva York, eso era de los holandeses. Los pioneros que llegan ahí eran holandeses. Y llegaron también los franceses, todo eso que se llama Nueva Orleans. Sí, Orleans es Francia, por eso Nueva Orleans. Entonces toda la zona de Luisiana. ¿Por qué Luisiana? Por los Luises, por los Luis XV, Luis XIV, por toda esa gente. Todo eso era francés. Y por supuesto los españoles. Mirá los nombres. Los Ángeles, San Francisco. Bueno, toda esa zona de la Norteamérica era española, como la Centroamérica, por supuesto, y la Sudamérica. Bueno, no toda la Sudamérica. Porque también estuvieron los portugueses que llegaron, y hoy Brasil habrá portugués por esa colonia que han tenido enorme territorio. Bueno, entonces se puede discriminar la región de varias formas. Una es la general, que es América. América es todo. Desde Alaska hasta la Antártida. América. La Antártida es un continente aparte, perdón. Pero bueno, hasta Tierra del Fuego. Desde Alaska hasta Tierra del Fuego, todo eso es América. Por eso hay que tratar de eliminar del vocablo nuestro el americanos solamente para los estadounidenses. El gentilicio de esa gente es estadounidense. Americanos somos todos. Americanos son los chilenos, americanos son los ecuatorianos, nosotros, los bolivianos, los mexicanos y los canadienses. Ahora, ¿cómo se denomina a la región en donde la colonización fue por parte de latinos? O sea, de franceses, de portugueses y de españoles. Porque esos somos los latinos, además de otros, ¿no? Pero los que venimos hablando una lengua derivada del latín, franceses. Y ahí tenés a la isla de Martinica, a la isla de Guadalupe. Son colonias francesas que están acá. Entonces, eso pertenece a Latinoamérica, claro. Y los que hablan brasileño, portugués, también es latino el portugués. Ah, muy bien. Los del inglés. No, no, ellos no pertenecen a Latinoamérica. Cuando vos decís Latinoamérica, no está incluida las Bahamas. No, no está incluida Belice. No está incluida los dominios holandeses. No están allí. No. Eso no es Latinoamérica porque no provienen de lenguas que provienen del latín. Ah, muy bien. Entonces, ya sabemos que hay América y Latinoamérica. Che, e Iberoamérica. Iberoamérica es solamente los que hablan español y portugués, que es la Iberia. La Iberia, viste, es esa península de Europa donde están Portugal y España. Ah, entonces ahí no están incluidos los franceses. No, eso no es Iberoamérica. Iberoamérica es de México para abajo sacando a los franceses, a los que hablan francés, a los que hablan inglés y a los que hablan holandés. Che, qué interesante. Y los que hablamos español solo, eso es Hispanoamérica. Hispanoamérica. Hasta te podría decir que podés incluir parte de Los Ángeles, Nuevo México, Texas, Miami, toda la zona de la Florida. Todo lo que se habla de español es la Hispanoamérica. Entonces no incluimos Brasil. No, Brasil no es hispano parlante, no es Hispanoamérica. Che, ¿y por qué nos dicen hispanos en los Estados Unidos? Porque están locos. Están locos. No proviene de una etnia ni de una raza, sino de un idioma. Pero, ¿qué tiene de hispano un boliviano? ¿Qué tiene de hispano un mapuche? ¿Qué tiene de hispano un colla? ¿Qué tiene de hispano un negro descendiente de los esclavos que han cazado por el África? No tiene nada de la hispanidad que España trajo al mundo con la espada, la ilustración, entre comillas, y la Biblia. No. No, pero bueno, se nos dice hispanos, pero no porque se sepa cómo hablamos, por la cara. Te ven marrón en el subte y sos un hispano. Te ves parecido a un mexicano, así medio indiecito, y eso es un hispano. Están muy equivocados, es lo menos hispano que puede haber. Es lo menos hispano que puede haber. Un azteca, un maya, un mapuche, un huichi, un guaraní. Sí, ¿qué tiene que ver con lo hispano? Los hispanos vinieron a asesinarlos y esclavizarlos. Bueno, aquí una lección de geografía, pero bueno, porque estaba hablando también esta cuestión de los anglos y de Inglaterra, y también se genera una confusión con eso. Y más cuando vienen los mundiales, ¿no? Inglaterra, Escocia, Gales, son equipos diferentes, pero no están ahí mismo. Y Gran Bretaña y el Reino Unido, ¿qué son sinónimos? No, 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 mirá, te voy a explicar. Inglaterra es un cachito de todo eso, un pedacito de todo eso, de esa isla. Viste que son como dos islas, a la izquierda está Irlanda, Irlanda del norte y Irlanda del sur, y a la derecha la isla más larga. Bueno, esa isla es la Gran Bretaña, esa isla, solamente la isla de la derecha es la Gran Bretaña. Y tiene tres provincias, ¿viste cómo haces la división política de la Argentina, que tenemos 24? Tres tienen. Al norte, Escocia, en el medio, Gales, y abajo, Inglaterra. Esas son las tres provincias de la Gran Bretaña. Pero tienen algo más, tienen un pedacito de Irlanda, la que está a la izquierda, cuya capital es Belfast, Irlanda del norte. Bueno, eso es el Reino Unido. El Reino Unido es los tres barrios que están ahí en la isla grande, más el barrio que está en la isla de frente. Ah, toda la parte del sur, la panza de Irlanda, no les pertenece. No, no, y tampoco le pertenecería a la otra. A fuerza de sangre la sostienen. Ah, muy bien. Entonces, Inglaterra es un barrio. Pero, toda la isla completa es la Gran Bretaña. Y el Reino Unido es con ese pedacito de Irlanda. Eso es. Pero tienen más dominios ellos. Tienen Australia, tienen Canadá, tienen un montón de islas, inclusive la India. Bueno, sí, pero eso es más complicado, tenés que decirlo en inglés. ¿Cómo en inglés? Sí, eso es el Commonwealth. La riqueza en común. Pero no tienen los mismos derechos, no votan ni nada. Les pertenecen. Cuando digan alguna vez, voy a venir acá porque me estoy ahogando, ¡Bang! No tienen que pedir permiso. Y los cuidan, además, y cuidan sus dominios, porque los expolian, les sacan riqueza. Bueno, ¿qué te voy a contar? Pero más o menos te aclaré un poco el panorama para no equivocarse con estas cosas, por lo menos para hablar bien, para cuando tenés una conversación y te refieras a Inglaterra porque no le tenemos cariño. Es cierto, no le tenemos cariño a los ingleses, pero no a los británicos, porque los escoceses están del lado nuestro, porque les han pegado, los han sojuzgado. Vean Corazón Valiente, vean la historia de William Wallace. Y lo mismo los galeses, le han quitado el idioma, porque los escoceses y el galés son dos idiomas diferentes. Les han quitado el idioma, la religión, las costumbres, todo. Los han torturado, los ingleses. Se escaparon de Gales. Se rajaron un montón. Vos sabés que tuvieron que elegir los galeses. Y decían, ¿a dónde vamos? No bancamos más a los ingleses. Tenemos que tomarnos un barco e irnos lejos. Mirá, hay dos lugares, uno a Australia y el otro al sur de América. Hay un país muy bueno, Argentina, y tiene toda una zona inexplorada donde podríamos colonizar, estar allí, vivir en paz. Bueno, vamos para acá. Y se vinieron para acá. ¿A dónde? A un lugar donde los únicos que estaban mirando el horizonte, siglo XIX, te digo, 1800, eran los indios. Los pueblos originarios, tehuelches y mapuches, miraban y vinieron unos rubios, unos colorados, y se llevaron muy bien. Muy bien. Los llevaron a un lugar y, bueno, los galeses lo bautizaron, le pusieron un nombre al lugar donde llegaron, que no era puerto, no era nada, llegaron a la costa y no estaba la civilización que se conocía en Europa, no, estaba la otra civilización, la tehuelche, y ese lugar a donde llegaron se llama Madryn, es un nombre galés. Pero como no hay agua potable allí, lo llevaron a un lugar más adentro, más al interior, los indios lo llevaron a los tipos estos, que venían en un barco y se bajaban en balsas, al río Chubut, y ahí se establecieron porque tenían agua potable. Y ese lugar se llama Gaiman. Yo tomo acá en un matecito que me traje de Gaiman, que cuando vino la princesa de Gales, conocida como Lady Di, fue a Gaiman a comerse unas tortas galesas, y bueno, todas esas zonas, hay otra localidad, Trelew, mirá estos nombres, estos nombres no son aborígenes, ni son españoles, son nombres galeses, vinieron acá, y esto te demuestra la convivencia. Le enseñaron muchas cosas a los pueblos originarios, y los pueblos originarios le enseñaron muchas cosas a ellos. Ellos le enseñaron a escribir, y algunos quehaceres que no conocían de la Europa, de donde venían. Y acá les enseñaron a cazar, a tener un contacto con la naturaleza que no tenían en Gales. Y se llevaron muy bien, no hubo un solo incidente en esta convivencia. Todos los años se celebra en ese lugar con un montón de colorados y rubios descendientes de Galeses, porque está lleno, está lleno, si vos ves el emblema de Madrid, es el dragón de la bandera de Gales. Bueno, y entonces hace que vienen unos rubios y unos colorados ahí en un bote, y unos morochos nuestros acá lo abrazan y qué sé yo, y hacen la celebración de la convivencia. Si se podía convivir. La matanza que hubo en toda la América, realmente es porque han querido y porque han querido expoliar y robar. Los otros no, venían corridos por los ingleses. Bueno, hasta acá un poquito de clase de historia y de hablar con propiedad. Habla bien. Che, es un libro que escribí para que te cuente estas cosas, para hablar bien y no pasar vergüenza. Ya está en todas las librerías del país. Lo edita Sikus, una editorial muy amiga de esta casa, y que lo podés comprar a través de la web, a su vez, a través de la web, que es www.sikus.org.ar. Ahora, vos no querés que te hable ni de países, ni del origen de las palabras, ni de cómo está subdividido el mundo. Bueno, está bien, vos querés un poquito de actualidad. Bueno, Camilo García me prepara todos los días este informe maravilloso, que te actualiza algunas cosas que pasaron ayer. ¿Tan barato que salió este video grabador? ¿Dónde lo compraste? Pirula. ¿Cómo? Pirula. Ah, así que tenés garantía Pirulo, el servicio es de Pirulo, los repuestos dependen de Pirulo, la norma no es la correcta. Mirá, los colores desaparecen, cambian, aparecen rayas. ¿Y ahora qué hago? Encontro lo Pirulo. Por eso, video grabador Grundig. Caro, pero el mejor. El otro día ponía el ejemplo que se los llevo a la práctica, porque es lo que vive la gente en los barrios. Es como si el tío de la familia hubiese tomado una hipoteca con el prestamista del barrio. Y entonces el prestamista cada vez que te viene a cobrar viene y te pide algo más. Un día te pide una cosa, otro día te pide. Eso es el fondo. Y la verdad es que hace cinco años el tío vago de la familia se fue al prestamista, tomó la hipoteca, digamos, la plata se fue a la Argentina y eso para la Argentina hoy es un problema que genera la faltante de dólares. Ni siquiera sos el dueño, sos vos mismo el dueño de en qué gastás la plata como gobierno, en qué momento podés achicar o ampliar la cantidad de circulante que tenés. Dependés de otro. Pero bueno, es un trabajo, es decir, bueno, che, los próximos cinco años vamos a recorrer este camino de juntar los dólares para hacer un país libre y no depender de nadie y sacarnos de encima a los que de alguna manera te condicionan porque son como el prestamista del barrio. Entonces todos los días te van poniendo nuevas condiciones, te van exigiendo más cosas. Lo que plantean en el fondo es pérdida de soberanía, es no tener más patrias, no tener más nación. ¿Por qué crees que Massa puede ser quien exprese como candidato a presidente o eventualmente como presidente lo que el actual gobierno también de unidad no pudo, no quiso, no supo? Mirá, hay como siempre cuestiones vinculadas a la política pero también cuestiones de personalidades. Yo cada vez me convenzo más que además de la construcción colectiva es muy importante las personalidades de quienes están en lugares tan difíciles, ¿no? Como es el presidente de la Nación, ministros, ministras. Y me parece que Sergio Massa es una persona, primero, que conoce el Estado en detalle. Él fue director de ANSES gran cantidad de años, fue jefe de gabinete. ¿Ahí lo conoces vos en ANSES? Claro, yo lo conocí en ANSES. Cuando yo era, era un trabajador de ANSES y Sergio Massa llega allá por el 2002 o fin del 2001, como, no, 2002, como director de ANSES era muy, muy joven y una persona con mucha capacidad para integrar equipos, ¿no? Hablando ya de la cuestión operativa, ¿no? De los posicionamientos ideológicos. Para involucrarse en los temas en mucha profundidad, creo que esto generó un vílculo entre Néstor, Cristina y él en aquellos tiempos, ya, esa pasión por involucrarse al detalle en los temas, que no es algo tal vez tan frecuente. En Cristina es excepcional esa característica, ¿no? De involucrarse hasta el mínimo detalle en los temas. Y después, es una persona que, en la convicción, cuando toma una convicción, que trabaja en el equipo, escucha ideas, pero cuando toma una convicción, bueno, va al frente con esas cuestiones y generalmente no cambia en el medio del camino. Me parece que hay una característica que, yo digo, no, nadie es mejor ni peor. Cada uno somos más o menos lo que somos. Es muy difícil que podamos cambiar mucho a cierta edad. Sí incorporar cosas, sí aprender, sí estudiar. Según Fernando Galmarini en algunas cosas, Massa puede parecerse a Menem. En algunas cosas puede parecerse a Carlos Menem en el hecho de hablar con todos, de pareciera que ni uno ni otro han tenido enemigos acérrimos, que son capaces de discutir, de charlar, de ponerse de acuerdo, y a veces no, con aquel que pareciera que es tu enemigo más feroz. Creo que Sergio tiene esta particularidad. Carlos Menem también la tenía, pero nunca es fácil decir esto porque los tiempos son distintos, los momentos históricos son distintos, pero Sergio es capaz de esto. Jorge Alemán, la opción Grabois no es una opción de enojo con Massa o Cristina. La opción Grabois es una opción que no es en absoluto, por lo menos así desearía yo profundamente que se entienda, no es contra, no es porque estoy enojado como están enojados, hay algunos que dicen que la opción Grabois es porque están enojados con Cristina o porque están enojados con Massa, yo no estoy enojado ni con Massa ni con Cristina. Yo simplemente quiero preservar un legado que tiene que ver con un legado militante, con un legado del trabajo de base que a mí me parece que pertenece intrínseamente al peronismo y que es correcto que siga exigiendo, que no se, que se lo niegue. Para Juan Grabois, Aguado lo bajó el sistema. Hay un primer elemento es que Aguado lo bajó el sistema. El sistema percibió en Aguado un candidato competitivo con posibilidades de ganar que no representa los intereses del 1%. No era una garantía. El sistema, y aquello llamó el sistema para ponerle algunos calificativos más claros, el Fondo Monetario Internacional, lo que llaman los mercados, que en realidad son los accionistas de las grandes corporaciones, porque el mercado hay en la esquina de mi casa y eso también es un mercado, y alguna geopolítica, algunos intereses geopolíticos. Y obviamente el círculo rojo. Malena Galmarini dijo, ¿cuánto más le podemos pedir a una mujer que lo dio todo? ¿Cuánto más le podemos pedir a una mujer que lo dio todo? Y lo digo cuando lo dio todo, también hablo de la persecución judicial, a la salud de su familia, falleció su compañero, su mamá, con lo cual yo no me animaría a decir, Cristina tiene que acompañar. Pero si lo hace, más que bienvenido. Pero si desde la necesidad, como lo planteó Máximo, que cuando algún hijo plantea una necesidad para las madres, yo que soy madre, para las madres no lo vemos como una necesidad, lo vemos de un modo más imperativo. he ayudado como militante, ojalá que Cristina tenga ganas, no sé si de ir todos los días, no sé si de ir a algún lugar, pero de acompañar como ella sienta que pueda acompañar. Cristina es la dirigente con más voto duro, además de nuestro espacio político, y además tiene toda esa experiencia. Dale, ¿cómo no le vamos a pedir que nos dé una mano? El vasco de Mendiguren sobre el pago que realizó la Argentina al FGMI ¿Te era previsible poder pagarle al fondo con Schwanes y Dec? Nadie lo hubiera imaginado, creo yo, ¿no? Por eso que me parece que lo que el equipo económico de Sergio Massa muestra, primero, que nunca se da por vencido, ¿no? que ante estas dificultades enormes se buscan todas las soluciones posibles. Y una fiesta, ¿no? Hasta decir, para no afectar los dólares de la reserva, usar los derechos especiales de giro, que es una moneda del fondo monetario, y también pagar el Schwanes. La verdad que fue muy importante tener esa creatividad, esa imaginación para poder preservar los dólares que indudablemente necesitamos para importar y que la economía no se nos pare. ¿Cambiamos futuro por pasado con el guasón Larreta? ¿Sabes lo que me ayuda a mí a vivir en este país? Cuando alguien dice, ¿cuándo seremos como Europa? Es que nosotros fuimos a Europa hasta el 40, 45. Porque cuando vos ves lo que fue Argentina, se puede recuperar eso. En vez de ser Europa, seamos la Argentina que fue. La Argentina del 45, desde la primera mitad del siglo pasado, mi hijo el doctor, el progreso, donde el estudiar, el esforzarse, el tener sentido. No sé qué nos pasó, pero era eso. Javi, pudimos hacerlo. Para la historia de un país, para la vida de una persona es mucho tiempo, para la historia de un país no es tanto. Podemos recuperarlo, fuimos un tierra de progreso, atraíamos inmigrantes, trabajadores, inversiones en la Argentina. Reapareció Juan Carlos Bloomberg y dijo que hay gente que para concejal en la lista de Lequeco pagó 50 mil dólares. Si uno quería ser candidato, integrar una lista, tenía que pagar. Sí, sí, hay gente que pagó. Sí, 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 sí. Hay gente que pagó, que pagó, me dicen. Y hay gente que las usaron, como este señor que llamó, un señor, un tal Martín Oroya Narguena, que es expresidente del Parque Industrial de Tierra. Claro. El hombre, digamos, el día anterior, que él juntó a fiscales, no sé cuánto. ¿Y cuánto pedían y quién pedía, Juan Carlos? Aparentemente, el que pedía era el Kekuchi, el otro pareja y... y la, 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 y la mana. Así que, qué sé yo, yo no puedo... ¿Y cuánto pedían, Juan Carlos? Hay gente que pagaron, no sé, un concejal, 50 mil dólares, otro pagaron, no sé qué. Entonces, esta gente, lo más grave, estos que han hecho lo que todos creíamos, con, con, entiendo, un negocio, un negocio con la política. Romina Manguel y Ramón Indart hablan sobre Franco Rinaldi, el candidato de Jorge Macri apuntado como gnocchi de la Auditoría General de la Nación. En el barro, el barro de la política que obliga a dar explicaciones, esta vez le tocó a Franco Rinaldi, que va como primer candidato de legislador. Claro, uno decía, bueno, a Uceder por completo, y no, recién acabo de hablar con él, porque teníamos el dato que él trabajaba en la GENE, en la Auditoría General de la Nación, que es un lugar donde hay mucha gente que trabaja, pero también hay muchos contratos que andan dando vueltas. Y me acaba de contestar, me dice, sí, la verdad que sí, yo trabajo en la GENE, soy planta permanente. ¿Tenés ahí el contrato de 500, sí? Tenemos el contrato, pará. Él me dijo, yo trabajo en la GENE desde el 2013, ingreso a la GENE el 1 de diciembre del 2013, categoría E1, planta permanente, designado en el gabinete del doctor Nieva hasta la actualidad. ¿536.000 pesos bruto? Sí, 536.000 pesos en bruto. Y recién, te completo lo que me decía, me dice, soy planta permanente del 2013, hago auditorías sobre temas aeronáuticos que tiene la GENE, Aerolíneas, ANAC y ORSNA. Sí, la pregunta que me parece que queda abierta también es, digamos, si va o no va, ¿no? Porque, digo, en esto que empieza, digamos, y que tiene mucho clima de campaña es, tenés un contrato de 500 lucas en la GENE, un edificio que además, Franco, tiene una discapacidad, de la que él habla y además es una persona que trabaje mucho por los derechos de las minorías, pero es un edificio que está adaptado. Bueno, lo que dicen es, no va, va o no va, no es tan difícil de comprobar. Milagros Sala denuncia irregularidades en el allanamiento que realizaron en su casa. Fernández y el juez Carlos Catán junto con el fiscal Rondón Walter donde venían a verificar si yo realmente estaba en mi casa porque supuestamente ellos tenían versiones que quien habla estaba organizando la manifestación y el levantamiento de los manifestantes en la legislatura. Se dieron cuenta que estaba yo acá en casa. A su vez también Morales, por supuesto, ya viene de hace bastante tiempo acusándome de mí de todos los cortes, de todas las manifestaciones que se está haciendo. Yo le dije al juez de que si ellos querían en ese momento allanar mi casa para que ellos verifiquen que lo que decía Morales era mentira. Me dijeron que no, que no hacía falta, que estaba derecho. El 29 de junio a las 10 de la mañana patearon la puerta de mi casa, entraron de prepo, 18 policías comenzaron a allanar mi casa, sacaron celulares, a los compañeros nuestros sacaron 11 celulares, ¿sí? A su vez también registraron todas las casas, registraron dos veces las casas. No solo buscaban celulares, buscaban plata, buscaban droga y buscaban armas porque eso es lo que ellos decían. Yo tenía, en mi poder tenía 160 mil pesos donde la cual es justificado porque esa plata es del marido que él cobra la jubilación que tiene y pensión también. Tiene una pensión porque fue secuestrada en el 76 en plena época militar. Como no se pudieron llevar nada, nada, ¿sí? Me llevaron una carpeta donde quien le habla está escribiendo un libro. Simplemente, lo único culpable de lo que hoy está pasando en las provincias se llama Gerardo Morales porque no hace participar a los bujeños sobre las ganancias del litio, del petróleo, de todos los recursos que tiene nuestra provincia para redistribuir para lo que menos tiene. Él redistribuye para los grandes empresarios y no para lo que menos tiene. Así que, el único responsable de todo lo que pasa en julio es Bojelán. En su video grabador vea Contrabando Suicida. Yo la vi. Se trata de un tipo que compra un video grabador. Bueno, muy bien, estamos en Leo Greco con K por Radio Caput. Podés seguirnos a través de la web, nos podés ver que estamos de rojo punzó, te voy a decir. Tengo un piloto, yo creí que iba a llover, de Argentinos Juniors, que es mi club, pero podés vernos, entonces a través de RadioCaput.com. El canal de YouTube es, los escuchás por RadioCaput.com y esto te lo bajás aunque estés viviendo en Indonesia. Pero el canal de YouTube para vernos es Radio Caput y desde el celular te podés bajar la aplicación en donde estés. Bueno, esto era más Leo Greco con K, pero también eso es como podés encontrarme en Instagram. En Instagram es arroba Leo Greco, pero lo escribí con K, en vez de con C, que es como lo tengo en el DNI. Un corte y ya volvemos. Noticias Política. La Cámara de Diputados sesionará hoy con un conjunto de temas consensuados. Entre ellos figuran los proyectos de producción orgánica, violencia digital, crédito suba, acompañante terapéutico, declaración de un monumento nacional en Santa Fe y regularización de deudas y regularización de deudas de municipios con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. La sesión fue impulsada por el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, tras alcanzar un acuerdo con la oposición sobre los temas a incorporar en el plenario, aunque no todas las bancadas facilitarán el cuórum. El temario contempla la declaración como monumento histórico del Parque de la Constitución Nacional, ubicado en la ciudad de Santa Fe, donde se rinde homenaje a la Carta Magna Nacional y rescata el trascendente protagonismo de la provincia en la historia constitucional del país. Tras la finalización del escrutinio definitivo, se oficializará hoy el triunfo de Yaryora. El Tribunal Electoral de la provincia dará a conocer hoy el resultado de las elecciones a gobernador y vice que se realizaron el pasado 25 de junio. El escrutinio provisorio de hace 10 días concluyó con el triunfo del intendente capitalino Martín Yaryora y la negativa del candidato de Juntos por el Cambio Luis Juez a reconocer esos resultados. Ese conteo dio como ganadora Yaryora de Hacemos Unidos por Córdoba con el 42,76% de los votos seguido por Juez con el 39,76% y aunque este dirigente con el correr de los días reconoció el triunfo de su rival, pidió abrir las urnas y contar voto a voto. Racing y San Lorenzo se enfrentan en el cilindro de Avellaneda por la Liga Profesional. La Academia recibirá hoy al Santo uno de los escoltas del líder River junto con Talleres de Córdoba en un encuentro de la fecha 23 de la Liga Profesional de Fútbol. El partido se jugará desde las 19.30 en el Estadio Presidente Perón, contará con el arbitraje de Hernán Mastrangelo y la televisación de ESPN Premium. El historial entre Racing y San Lorenzo registra 189 enfrentamientos con 72 victorias para la Academia, 68 para el ciclón y 49 empates. Más información en telam.com.ar Telam Digital información en tiempo real en telam.com.ar toda la información que necesitas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos y las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Y no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información. Escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad de la media hay que ponerles oponentes. Yo hablo de la verdad de los periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio. Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¡Qué linda la música esta! Sí, de las Antillas. Es americana, pero hablan en creole, en francés. Uruguay está en un serio problema. Tienen agua potable para beber, para hacer mate, para diez días nada más. Es grave. Y esto es porque aceptaron los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. El gobierno anterior, el de Tabaré, le había dejado una represa para hacer ya con la guita, con el financiamiento. Pero como quisieron cumplir con la meta fiscal del fondo, porque es la derecha, sí señor fondo, sí señor fondo, no la pelearon. y ahora, por la sequía, no pueden contar con la represa porque no se hizo, les queda agua para diez días. Es una emergencia hídrica. Es un horror. Es un agua que viene con mucha sal y la gente que si pertenza se muere, si la toma. Ellos toman en esa mezcla que hay de río y mar para Montevideo. El problema no lo tiene el interior, pero lo tiene Montevideo, toda la zona de Canelones. Es un horror. Cosa que no se hizo acá y lo explicó Massa, ¿eh? No se hizo acá. Explicó que las peleas que tuvieron en diciembre para terminar el gasoducto Néstor Kirchner en el primer semestre. El fondo decía, no, primero la meta fiscal y después en el segundo semestre y si no el año que viene. No, no, no y no y no. Es peronismo, te guste o no, con Alberto y con Massa. Tampoco hay gente que se arremera, pero hicieron peronismo, se peleó por esto. ¿Vos te parece que Macri lo hubiera hecho, que lo hubiera hecho Bullrich, que lo hubiera hecho Larreta? No, no. Pero veo un meme muy lindo. Susana Jiménez retorna a la Argentina. Extrañaba tomar agua, dijo la diva. Y hay otro meme con la cara de los integrantes de la Corte Suprema. 700 jueces cobran dos o tres veces más que el presidente. Pensalo. 700 jueces de la Argentina cobran de la nuestra, de la que le pagamos nosotros, dos o tres veces más que el presidente. Mientras que hablamos de todas estas cosas, sigue sucediendo el juicio a la Corte Suprema de Justicia. Y lo tenemos de nuevo a Luciano Ortiz Almonacid para contarnos de esto y otras cosas. ¿Cómo le va, doctor? Hola, Leo. ¿Cómo estás? Qué un placer estar en tu programa. Qué bueno oírte y escucharte y estar acá. Bueno, lo mismo decimos nosotros. Esperamos tu pronta recuperación y qué suerte que hayas vuelto. Así que, bueno, estaba hablando de esto. ¿Cómo cobran estos muchachos? ¿Cuánto? Es interesante lo que estamos en casi compatible con la crisis que hoy tiene López Obrador con la Corte Suprema que le revocó un montón de planes que había propuesto, ¿no? Una Corte Suprema parecida a la nuestra pero mucho menos peor porque los jueces mexicanos no se quedan toda la vida en la Corte Suprema. Pueden quedarse hasta las 15 años. Nosotros en la Constitución tenemos hasta 75 pero ya esa cláusula ellos mismos la desestimaron, ¿no? Para quedarse toda la vida. Hoy lo que tenemos hoy hay un desaparecido en las campañas. ¿Quién es? Y es un desaparecido el más importante porque es el desaparecido que le hizo perder las elecciones a un gobernador como Uñac. Estamos hablando de la Corte Suprema de juicio ¿qué candidato y esto lo incluyo a Aguado de Pedro grabó y no sé si lo escuché mucho tiró una propuesta acerca qué va a hacer de la Corte Suprema? Pregunto quizás yo no lo escuché ni a Más hasta Moreno no escuché a nadie decir qué van a hacer con estos jueces. ¿Por qué tienen que explicar todos los candidatos? La reta obviamente ¿cómo puede ser que hoy haya un tribunal de la ciudad que haya dejado esta esta candidatura del primo de Macri? Bueno una Corte adicta o un Poder Judicial adicto y una Corte estamos hablando de la ciudad pero una Corte Suprema que últimamente parecía una unidad básica del PRO ¿no? En la forma en que se disponían los fallos el delivery los controles el tema de Robles cómo tenían que sentarse en la Cámara le daban le explicaban a los legisladores cómo debían plantear sentarse estar salir no votar directamente por control remoto a ver en esto en este juicio de la Corte hoy también yo me quedo con y creo que todos nos quedamos con un poquito de sabor amargo está bien que hemos demostrado vos te acordás que en una época a los sindicalistas los perseguían por los manejos de las obras sociales ¿te acordás? querían querían meterlos presos esto fue durante el gobierno nuestro tuvimos algunas causitas y Macri iba directo contra todos con denuncias por mal manejo bueno es la Corte Suprema mucho peor mucho peor que cualquier obra asociado de un sindicato recordemos que la la Corte Suprema tiene cien mil asociados y y vos fijate que cien mil asociados que no tienen ningún tipo de transparencia lo que se demostró es un manejo irregular fraudulente y perjudicial de falcos por ejemplo se olvidaban de dejaban un plazo fijo muerto y no lo no lo volvían a reiterar y quedaba el dinero sin intereses que son dineros por temas anticíclicos claro este la la administrador la administración se comprobó en estos con estos tres testigos y estas seis reuniones este el el manejo totalmente fraudulento hacia los adherentes no hay registros contables informáticos no hay auditoría sobre las prestaciones se comprobó la muerte de varios asociados estamos hablando fiscales jueces secretarios este a lo largo de estos diez años eh los jueces tenían para que tolón el director de la obra social que fue llevado por la fuerza pública a la cámara de diputados tenía que tener una llegada a juan carlos maqueda para que le autorice las prestaciones por ejemplo eh eh yo me tengo que operar de cadera ¿no? que estoy con una segunda operación para que me aprueben los materiales yo lo tenía que llamar a juan carlos maqueda ¿cómo puede ser? no me operaban imagínate un integrante de la corte suprema que se me ocupe que se ocupe de la operación de un socio imagínate es un camino muy difícil bueno todo esto sucedió es una locura ahora es una locura pero es una locura que ningún candidato hable de en su propuesta de qué va a hacer con la corte qué vamos a tener qué van a hacer con estos delincuentes ¿por qué no se por qué no hablan que hay una extorsión tienen miedo que les pase lo de Uñac o se sienten como Ifran porque lo de la corte que hayan tocado a Uñac a Mansur y que no hayan tocado a nuestro al presidente del partido que es muy respetable demuestra la irregularidad total en cuanto a mantener una jurisprudencia a lo que se llama seguridad jurídica claro a este le digo que sí a este que no entonces a ver la corte demostró poniendo las uñas en dos provincias que va a ser parte un eje fundamental ante una elección una elección reñida una algún problema electoral la corte demostró y nos avisó que va a participar como viene haciendo como un poder por encima de los otros ¿no? el poder más importante el poder que no tiene ningún tipo de control el poder donde viven toda la vida donde no tienen que dar ninguna no pagan impuesto a las ganancias y no tampoco tienen que dar ninguna este no tienen que informar sobre sus bienes no sabemos los bienes que tienen sabemos que por ejemplo Rosencrantz habría lavado dinero en los Panama Papers pero no podemos acceder porque la declaración es secreta ¿a vos te parece? no para nada entonces yo le pregunto a todos los candidatos los nuestros y los de enfrente ¿por qué no hablan de la corte? si es cierto es un tema que además le preocupa mucho a la gente aunque parezca mentir y me digan que no por supuesto el sueldo la inflación el canal Magdalena bueno pero esto es uno de los top five el tema de la justicia lo mal que funciona de las quejas más grandes de las personas de la gente es la justicia mira pregúntale a Uñac pregúntale a Uñac si no es importante la corte para él quedó quedó fuera de pista perdió una elección tonta por decisiones tontas no quiso hacerle el juicio político a la corte Uñac Luciano el tema el tema este que es institucional es importantísimo pero lo que vos me estás contando es el más importante bueno pero lo que vos me estás contando la obra social por ejemplo y que vos para tu problema de cadera y tu población tenés que hablar con Maqueda que está a cargo de la obra social es un tema de un montón de judiciales como vos gente que trabaja en la justicia y entonces tiene este problema pero después está el otro de este lado yo tuve un accidente en la autopista y le gané un juicio ya en segunda instancia a quien se lo gané que en este caso es autopistas del sol y lo gané en segunda instancia pero tardó nueve nueve a Macri y le gané un juicio nueve años nueve años esto es un horror ¿entendés? un martirio es un martirio ¿cómo va a tardar nueve años? ya ni se me nota la cicatriz bueno bueno esto es lo que a la gente le toca juicios laborales juicios civiles todo esto demora 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 es una cosa terrible no es común esto deudas de la nación acordate que la nación debe 200 millones de dólares al estado desde el 2002 hay temas que coparticipación hay causas que tienen 20 años en la corte sin resolverse pero bueno sabemos que ellos van a van a participar con sus fallos en este en este en estas elecciones entonces yo digo ¿por qué no no pensar entre todas las fuerzas una solución común que sería volver a nombrar nuevos nuevos miembros de las cortes pero con otro sistema con un sistema limitado de cantidad de años de edad que se repete de la constitución y que se vuelva a designar con con el como como se designa cualquier miembro de la corte si claro con el acuerdo del senado totalmente y con un número mayor de jueces como sucede en todo el mundo de cuatro no hay nadie de cuatro integrantes no hay país que tenga una corte suprema Luciano te mando un gran abrazo y pronta recuperación querido una cosita perdóname y fíjate lo mal que comunicamos nosotros porque esta obra este tema de la obra social es investigar en favor de los jueces nosotros que nos quejamos tanto de los jueces los estamos protegiendo claro tenemos que manejar mejor la comunicación hoy los que defienden la salud de los jueces es el es el oficialismo te mando un abrazo enorme un abrazo chau querido este grupo neerlandés se llamaban the single singers y hacían en tiempo de jazz eran ocho cantantes en tiempo de jazz piezas de Bach es una cosa impresionante esto que estamos escuchando es Johanne Sebastian Bach en tiempo de jazz por ocho cantantes de la hostia un bajo y una batería chau Y entre tantas cosas ganó Vélez, que estaba mal, sigue estando mal, pero bueno, es un aliciente. Para eso está Valentín Greco que nos comenta. Buen día. Buen día, Leo, sí, ganó Vélez, le ganó a Lanunza en la Fortaleza, un partido chivo. La verdad es que es un partido complicado y Vélez no es que jugó bien o no sé si tampoco mereció ganar, pero sumó tres puntos fundamentales para alejarse de esa zona roja, de ese peligro de descenso directo por tabla anual y respira no solo los jugadores, el técnico Méndez, la verdad que consigue ya su segunda victoria en su segundo partido y la gente también. Hoy tenemos muchos partidos, hoy a las 15.30, Godoy Cruz contra Platense, Godoy Cruz que viene en un muy buen momento, Tigre contra Banfield, hoy a las 17 horas, uno de los jugadores de Tigre, Colidio, que está de préstamo, viene, es el pase, lo tiene el Inter, bueno, se habla de que se puede ir a México, se habla también de que puede ir a Boca, eso sí, si el Genay se lo quiere tendría que depositar de 5 millones de dólares para arriba. Luego, a las 18 horas de hoy, Rosario Central contra Estudiantes de La Plata, y hoy a las 19.30, Racing contra San Lorenzo, partidazo. Sí, sí, San Lorenzo viene picante, viene bien, y Racing que está sumando a muchos goles. Racing que viene de convertir 8 goles en 2 partidos, San Lorenzo que es del equipo que menos goles le convierten en todo el torneo, que rompió el récord de Racing porque lleva más de 1.300 minutos sin que le conviertan un gol estando de local. Y San Lorenzo, bueno, en este caso no juega de local, pero sí tiene una defensa que es lo mejor que tiene el equipo azulgrana. Bueno, veremos entonces entre un equipo que golea y un equipo que no recibe goles, bueno, veremos cómo se da. Entonces Racing-San Lorenzo, hoy a las 19.30, y hoy a las 21.30, River Plate que juega de local frente a Colón, un partido que por lo menos para las gallinas parece fácil, por lo menos uno solo ve en los papeles, Colón viene de perder 4-0 contra la Academia. Mañana a las 14 horas, Arsenal contra Defensa y Justicia, y mañana a las 17, Unión contra Boca Juniors. Boca, que viene de ganar 2-0 contra Sarmiento, pero que no logra tener ese funcionamiento que uno puede llegar a ver en otros equipos. Pero poco a poco, partido a partido, es la intención de que se termine logrando. Por supuesto que también está abierto el mercado de pases, y se esperan refuerzos para pensar. No solo en la Copa de la Liga que se viene, sino también en la Copa Libertadores. Mañana a las 19 horas, Sarmiento contra Talleres. Mañana a las 19 horas, Argentinos Juniors contra Instituto. Mañana a las 21.30, Huracán contra Atlético Tucumán. Partido importantísimo, partido de 6 puntos, como se suele decir. Huracán que está en este momento descendiendo. Porque recordemos que Arsenal está último en la tabla de los promedios, entonces liberaría un cupo, porque también está último en la tabla anual. Pero al estar último en las dos tablas, libera un cupo. ¿Quién está último entonces en la tabla anual? Huracán, solo. En este momento estaría descendiendo. Entonces, es un partido fundamental frente a Atlético Tucumán, otro equipo que está flojo en la tabla. Mañana a las 21.30, Belgrano contra Barraca Central, que viene de darle la sorpresa, que viene de ganar a River. Y Belgrano que viene de perder el clásico frente a Instituto. Entonces, mañana a las 21.30. El viernes a las 19 horas, Gimnasia contra Independiente. Otro partido fundamental. Porque, bueno, como ya vengo diciendo varias veces, es River lo más probable que salga campeón. Lo interesante es ver quién desciende o quién no. Claro. Entonces, Gimnasia Independiente, dos equipos que también están, que cada punto es importante. Así que es muy lindo partido para ver. Y por último, el viernes a las 21.30, Central Córdoba contra Newells. Señor Valentín Greco, muchísimas gracias por esto. Muy completo el informe, ¿eh? Muchísimas gracias a vos, Leo. Un saludo y a la audiencia. Chau, querido. Este es Daniel García, danga, de Tango Loco, a manos de Buenos Aires, creo que se llama este tema. Es muy lindo. Escuchá. Y antes de irnos, te voy a hacer una, te voy a dejar una reflexión. Anda circulando un videíto muy interesante, como para que tomes conciencia. Vos que estás podrido de todos, casi llegando a como se hacía en el 2001. Que se vayan todos, que se vayan todos, que se vayan todos. Entonces, ¿sabés qué te pasa en ese caso? Vienen ellos. Porque va a venir alguien. Si vos no vas a votar. Y esto se llama comer mierda. ¿Cómo? ¿Cómo comer mierda? Mirá, te voy a dar un ejemplo que lo vas a escuchar. Imagínate tres personas que piden algo para comer. Y ahí te vas a dar cuenta que podés ponernos en riesgo de comer mierda. Mierda. Ahí va, ¿eh? Con una temperatura muy linda que tenemos en Buenos Aires. Casi 15 grados. Comer mierda. En una habitación con cuatro personas más y deciden votar para pedir para cenar. Dos piden chino, dos piden italiano y uno pide mierda frita. Como no se ponen de acuerdo, deciden volver a votar. Pero uno de los que pedía chino y uno de los que pedía italiano deciden pasar de votar porque es un coñazo. Así que la nueva votación queda de la siguiente manera. Uno vota por comida china. Uno vota por comida italiana. Uno vota por mierda frita. Y hay dos abstenciones. Como no se ponen de acuerdo, deciden volver a votar una vez más. Pero esta vez los que piden comida china e italiana se cansan y tampoco van a votar. Y entonces la votación queda de la siguiente manera. Cuatro abstenciones. Y una mierda frita. Con lo cual acaban comiendo los cinco mierda frita, no porque sea lo que quiere la mayoría, sino porque es lo que quiere el único que fue a votar. No es justo, pero es lo que hay. Así que si no quieres comer mierda frita durante los próximos cuatro años, igual deberías ir a votar. ¿Se entendió? Bueno, fue muy claro y con el gracejo español. Y así me retiro. Nos encontramos mañana, aquí, a las nueve de la mañana, en Radio Caput. Si te parece bien. Aquí estaré. Esto es Leo Greco con K. Adiós. Noticias. Sociedad. Alerta amarilla por tormentas fuertes en Elamba y por nevadas en Neuquén, Río Negro y Chubut. El Servicio Meteorológico Nacional emitió hoy una alerta de nivel amarillo por tormentas fuertes para esta noche en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y el norte de la provincia de Buenos Aires. Comprende el área metropolitana de Buenos Aires y el norte bonaerense en localidades como Arrecifes, Capitán Serviento, Carmen de Areco, Chacabuco, Lincoln, Pergamino, San Pedro y Varadero. Por otro lado, el organismo meteorológico mantenía esta mañana una alerta por nevadas persistentes y de variada intensidad, algunas localmente fuertes para el sur de Neuquén, en la zona de Los Lagos, el oeste de Río Negro en Bariloche y en las cordilleras de Pilcanilleu y New York Inco y en toda la cordillera de Chubut. Ciudad de Buenos Aires.